Música Nuestra institución a través de la Subdirección de Industrias Culturales, Artes y Nuevos Medios lleva adelante el taller denominado de Producción Participativa de Cine y Animación. En el taller se tiene la participación decidida y activa de los niños del Distrito de Chinchero. Música Esta vez nos aproximaremos al mundo imaginario de la animación, donde la fantasía de los niños del Distrito de Chinchero darán rienda suelta a su imaginación, dotando de vida a extraños personajes. Música Sabemos que el ser humano es un ser animado por un alma y dotado de un espíritu. Nos movemos en un mundo que nos limita puramente a lo físico y mental, por lo que debemos trascender esa ilusión y buscar nuestro verdadero ser. Música 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 Es imprescindible que la animación exprese la autenticidad del contenido social aprendido por los niños. Música 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 Confluye, en la animación confluyen varios de nuestros más sinceros y puros intereses, motivaciones, razones. Primero porque viene de ánima, de algo que se anima, del alma, y porque también nos han dicho algunas veces que somos unos animistas, porque encontramos divinidad y vida en las montañas, en las plantas, en los lugares sagrados, en los territorios. Y nuestra propuesta justamente se llama una propuesta de educación territorial. Es muy importante desde dónde contamos la historia y los elementos que han permitido que el hombre crezca y florezca desde un territorio. Bueno, a todos los niños les gusta, nos gusta salir a caminar y recorrer y contar lo que más nos gusta de nuestro territorio. Así empezamos el taller, haciendo una lista de, bueno, si vamos a contar una historia de chincheros, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber la Laguna de Tiray, la Laguna de Poncolá, tiene que aparecer el Nevado Verónica, el Nevado Chicón, tenemos que ir a la zona arqueológica, el Templo de los Incas, la Chincana, y ir a esos lugares con ellos, caminar, que ellos nos cuenten, también los que se han mudado por el tema del aeropuerto. Pero todo ese material ha sido fundamental para que el contenido sea auténtico, que tenga una raíz, que tenga una identidad desde dónde están contando. Un binomio indisoluble de la educación es la comunicación. Bueno, nosotros tenemos como un lema bien importante, básico, que educar es comunicar y comunicar es educar. Si nuestra educación no comunica, no llega al corazón, no llega a interpretarse, a interiorizarse, no es una educación. Y si nuestra comunicación no educa, o sea, es solo un contenido de, digamos, entretenimiento, distracción, o lo que se ve principalmente en la televisión, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no?, o estamos dedicándonos a otra cosa. Las nuevas tecnologías de la información que utilizamos activamente, o sea, los chicos que terminan el taller saben usar tablets, saben usar cámaras, saben usar programas de cómputos, saben usar micros, lo creemos parte de lo que ahora se llama la alfabetización digital, la alfabetización audiovisual, y nos importa, sí, pero también por lo que genera, es un detonante de contenidos, de crear historias. No queremos seguir siendo meros consumidores de lo que nos viene de afuera, sino tener la capacidad, con los medios que nos da actualmente la tecnología, de poder crear nuestras historias y contárselas al mundo. Buscar reflejar su mundo interior sin desligarse de su contexto, es un objetivo de este taller de producción participativa en cine y animación, donde con naturalidad y simpleza, los niños nos contaron algo de sus experiencias aprendidas en esta nueva aventura. Animar, que significa que sería de una alma, así. Animar, que significa que damos alma a los objetos que podemos moverlos, que no tienen nada de vida. Animar es darle alma a un objeto que no tiene vida. Animar, con las cosas que hacemos en allá. Esta actividad es promovida por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, con el objetivo de enriquecer los procesos creativos de los niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen de Fátima del Distrito de Chinchero. La Dirección Desconcentrada de Cultura nos invitó a participar en un taller de animación digital en la Escuela Virgen de Fátima. Entonces, la propuesta del taller ambulante de formación audiovisual es brindarles un paquete integral a los estudiantes, que les permita explorar, primero, con su propio cuerpo, con su propio territorio, cuáles son las potencialidades de la animación. ¿Qué implica animar algo? En principio, nosotros mismos. Cada vez que hablamos, cada vez que nos dirigimos a alguien, cuando nos levantamos, cuando caminamos al colegio, estamos constantemente haciendo actitudes animadas, de las cuales no somos conscientes. Pero con las herramientas o los talleres de teatro, ellos van entrando en la animación, en la conciencia del espacio, en la conciencia de la voz, en la conciencia de los movimientos, y luego eso lo trasladamos a la animación digital. Ahora, el teatro lo que nos permite también es no solamente tener conciencia del cuerpo y del espacio, sino también de las conductas. Las conductas porque es importante escuchar a la otra persona, es importante escuchar al interlocutor, al director, es importante respetar también el espacio del compañero y cosas como la puntualidad, que son principios básicos de un trabajo colectivo. El arte, en sus diversas manifestaciones, nos acerca a nuestro ser divino. Escuchemos. Bueno, el arte en general nos acerca a nuestra parte divina. Haciendo un repaso en la historia, en algún momento se cuestionó la... Justo hablamos del tema de animación, si es que los habitantes de este continente tenían o no almas, si eran seres humanos. Hubo una situación así en la historia, hacemos un repaso, el conflicto de Valladolid con Bartolomé de las Casas, y uno de los argumentos de él era justamente que la posibilidad de hacer arte nos daba a los seres humanos esa capacidad de ser criaturas divinas, la característica de ser criaturas divinas, de tener alma. Y bueno, creemos que sí, que el arte nos acerca a nuestra parte más humana, a nuestra parte más divina, y eso es justamente la cultura de paz. Poder tener a chicos que sean creativos, poder estar en este colegio donde los niños corren, donde juegan, donde todo el tiempo te están levantando la mano para preguntarte algo, donde están opinando, eso nos da verdaderamente mucha satisfacción, porque nos permite trabajar. Con niños inquietos, con niños así, con mucha actividad, nos permite trabajar y bueno. Para la directora de la institución educativa 5581, Virgen de Fátima del Distrito de Chinchero, esta actividad ayuda a los niños en su desenvolvimiento estudiantil, dotándoles de nuevas herramientas para su futuro. Sí, en realidad quiero agradecer a la dirección de Cultura del Cusco, por dar nuestra apertura, porque los niños en este tramo de trabajo, de una calidad artística, han promovido sus habilidades artísticas, han demostrado y se han insertado a este campo de lo que es el desenvolvimiento individual, grupal. Sabemos que el perfil del egresado también nos dice, que el niño debe apreciar el arte. Y esto ha sido un espacio muy valioso, porque no solamente han estado en las aulas impartiendo conocimientos, escuchando, sino también se han involucrado ellos en lo que es el arte, que es importantísimo para el desarrollo de los niños. Y bueno, en verdad, este espacio en el aula es bastante rescatable, pero muchas veces nosotros no estamos dando énfasis quizás en eso. Yo agradezco, y una vez más, de verdad, que la dirección de Cultura haga este tipo de trabajos, donde los niños pueden desenvolverse en forma natural y sobre todo rescatar la cultura de nuestros ancestros, porque ellos han empezado a aflorar lo que es las costumbres altoandinas, han empezado a pensar en las lagunas, han empezado a pensar en los personajes de la cosmoción andina, y ha sido un trabajo, creo, en equipo. Los niños han empezado a aportar sus conocimientos desde su cultura, en este caso. Como ustedes van a ver, los personajes son, pues, como el cóndor, la serpiente, son personajes que vienen de su contexto de ellos, que despiertan el interés de ellos. Entonces, ha sido un trabajo bastante significativo, porque los niños, pues, han entrado en este espacio, que estoy segura que es una experiencia muy rica para ellos, y de verdad, a mí, si pudiera pedir que esto se haga más veces y que sea para todos los niños, sería genial, porque es un aporte muy valioso. Finalmente, queremos resaltar la participación del grupo musical Malki Kuna, Sonidos para el alma, dirigido por Guillermo Quirós y Marta Brugiateli, así como del taller ambulante de formación audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!